Así que bueno, acá a mi derecha tengo a Jorge Sanabone representando a Cruz Cañuelas, organizador del torneo Bueno, le voy a dar la palabra acá a Jorge Bueno, bienvenidos a todos La verdad que estamos contentos de poder arrancar este quinto evento consecutivo del torneo En nombre de Cruz Cañuelas, les quiero agradecer la presencia de todos Hoy nuestro presi está de viaje, está en misión oficial fuera del país Así que me toca a mí Pero en nombre de toda la comisión directiva del club Queremos agradecerle la presencia a todos Ya vamos a ir tratando de ser bien agradecidos con todos los que nos han ayudado para organizar esto Lo que nos parecía importante es arrancar rápidamente con los más importantes del torneo Que son los jugadores, invitándolos a pasar y después seguimos charlando Juegos y delegaciones, que arranquen nomás, que vengan los chicos de Brasil ¡Bravo! 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 A ver, uno trata, siempre lo venimos diciendo, sabemos que por lo menos los que estamos en este lugar, que para conseguir cosas a veces cuesta un poco mucho más que de otra manera, pero que un trabajo profundo, serio, comprometido, a la larga trae sus frutos y bueno, el objeto que viene trabajando durante años, con incorporaciones nuevas, obviamente que puede haber algún que otro error, pero tratamos de mejorarlo y bueno, gracias a ese equipo hoy podemos hacer lo que estamos haciendo y ayer a la noche cuando hacíamos el sorteo decía lo mismo, sin los jugadores, por más que tengamos las mejores canchas, que tengamos acompañamiento de los sponsors y demás, sería imposible y podemos decir un año más que venimos superando la cantidad de jugadores inscriptos, tenemos cuadros de hombres muy importantes para lo que es la categoría, y una cantidad de países que realmente, por lo menos uno que lo hace, lo emociona. Yo lo que veo, por ejemplo, también, hay muchos que están debutando y elijan el Cañuelas Open para debutarlo, ¿no? Entonces, creo que algo, por lo menos uno piensa y estamos haciendo bien. Yo creo que, ¿cuál es el límite? No sé, el desafío que tenemos es, lo decimos todos los años, esperemos que el país ahora sí empiece a cambiar, definitivamente, y nos ayuda y nos apoya cada vez más a los deportes adaptados, que nos escuchemos. Esto se sepa, acá estoy viendo muchas cámaras, los que están adelante míos saben que este año hicimos un trabajo mucho más serio, más ordenado, y noto el compromiso de los medios, el compromiso de los comercios, el compromiso de la gente, una comunidad que cada vez más entiende lo que son los deportes adaptados, que uno donde va a cualquier local o comercio se habla del Cañuelas Open y saben lo que es, y eso cuando uno habla o ve y va a otros países, se preguntan cómo lo están haciendo, y bueno, uno lo hace no pensando solo para uno, sino también para el resto, para poder compartirlo, y como más de uno hablé con otros países, la idea es que Cañuelas no quede solo en Cañuelas, que Cañuelas sea para Argentina, que sea para cualquiera que lo necesite, y bueno, la apuesta es seguir apostando, ofrecer todo lo que podamos hacer desde nuestro lado, y bueno, esperemos poder lograrlo, y saben que Cañuelas está para que lo puedan disfrutar. Y bueno, hoy es un padrino, y bueno, le vamos a dar también un reconocimiento, a mí viene Julieta, que también este año viene trabajando mucho, así que... Este once y media, así que lo que decía Jorge de la perseverancia de Diego, sin ninguna duda, pero realmente para hacer este tipo de eventos y de torneos se necesita la perseverancia, de una persona que sea la cabeza, como dice Diego, de un equipo, y la verdad que Diego es un líder nato, organizando este tipo de eventos, yo voy a hablar en nombre mío, yo fui jugador de tenis profesional, pero hoy estoy también en una función como dirigente de la Asociación Argentina de Tenis, y como dirigente de la Asociación Argentina de Tenis, realmente es un orgullo que Argentina pueda tener un torneo de esta magnitud, que el Cañuelas Open vaya creciendo año a año. Este va a ser el quinto año, yo es el segundo que vengo, y de un año a otro se ve un crecimiento muy grande, en cuanto a calidad, en cuanto a lo que decía Jorge, que hoy los Gold Boys tienen remeras en todos los sponsors que están acompañando, la cantidad de jugadores que han venido, y le quiero decir también a los jugadores, a los tenistas, que la Asociación Argentina de Tenis también está orgullosa de ustedes, de los tenistas que vienen aquí también a apoyar y a jugar el torneo. Siempre en un torneo termina ganando uno y una, pero lo importante es poder competir, poder jugar, poder disfrutar, y aquellos que han venido, las delegaciones que han venido afuera, lo más importante creo que es que cuando vuelvan puedan decir qué bien la pasamos en Cañuelas, qué bien nos atendieron, qué buen torneo se hizo, más allá de la derrota, la victoria, porque lamentablemente siempre gana a uno. Pero los tenistas tenemos que estar acostumbrados a perder, porque si uno ve un jugador como Federer, un jugador como Nadal, o un espejo donde ustedes se pueden mirar que es Gusti, Gusti Fernández, Gusti pierde muchos partidos, porque no gana todos los torneos. Entonces el tenista tiene que estar acostumbrado a perder siempre, una vez en la semana. Son muy pocas las veces que el tenista gana, gana y gana y no pierde nunca. O sea que nosotros como tenistas tenemos que estar acostumbrados a perder por lo menos una vez por semana. Y alguna vez cuando jugamos muy muy bien, ganamos un torneo y estamos mucho más felices. Hablando de Gusti, creo que Gusti es un espejo también para mirarnos todos, porque todos los que fuimos tenistas, y hoy son ustedes, saben el esfuerzo que significa jugar al tenis. Y Gusti es un ejemplo para la Argentina, como deportista. Y ojalá que ustedes el día de mañana también puedan ser otro Gusti más que de Argentina o los demás países en Sudamérica. Es un orgullo tenerlo a Gusti como jugador de tenis, como deportista y como argentino. Así que bueno, agradecerle, Diego, muchísimo agradecer al Cañuelas Football Club. Me parece increíble la organización. Agradecer también a todos los sponsors que hacen posible que este torneo de Cañuelas crezca. Y ojalá que les vaya muy bien. Ojalá que el tiempo acompañe, que se vean muy buenos partidos, pero sobre todo que el Cañuelas Open crezca año a año. Mucho está, Flor. Ahí está. Ganó una medalla en Lima. No es fácil para un deportista ganar una medalla. Así que disfrútalo, Flor. Nos representaste muy bien. Sobre todo a vos, Diego, porque como muy bien lo dijeron todos los que hablaron, vos sos el corazón, el trabajo, quien realmente hace posible esto. Cada uno de nosotros ponemos el granito de arena desde un sponsor, desde el gobierno municipal que estoy convencida que debe estar. Y debemos seguir avanzando para tener reconocimiento de esta escuela maravillosa y de este torneo que ya lleva 5 años. Y tiene que tener un reconocimiento nacional y provincial porque es un orgullo para todos nosotros, para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Y seguir avanzando con el apoyo al deporte que son los pilares para todo, para la salud, para crecer, para aprender. Y felicitarlos a ustedes que son un ejemplo de vida, de lucha y son nuestra esperanza. Son quienes nos fortalecen día a día. Cuando yo cada año vengo y paso un ratito por la escuela y comparto un mate con ustedes, ahí aprendo. Pero aprendo de verdad. Aprendo qué es ser fuerte, cómo luchar, cómo levantarme todos los días a la mañana y cómo querer al otro. Así que muchas gracias.